Ok, entonces ahora lo que sigue, después de hacer breve introducción, solo quiero aclarar una cosa aquí que en realidad no es que Verisign verifique si la tienda virtual es fantasma o no, pero está cobrando por ese servicio y tiene una serie de requisitos y de las empresas que registran que tal vez no todas las ofertas que podamos ver en un servidor nos lleven a una tienda que contienzan. Y de todos modos al estar registrado con Verisign y en cualquier caso hubiera algún problema se podría comunicar directamente con la persona que es la responsable de ese certificado. Ok, pues vamos a instalar, primero necesitamos instalar el OpenWin1 SSL para crear los certificados. Bueno, en este caso dice que ya está instalado, creo que para X no venía, pero ya con Lenny sí. Igual, dependiendo del tipo de instalación que ya hemos hecho, y vamos a instalar el SSL SERGE, que es el otro programa que requerimos, y que ya viene instalado también. Bien, pues ahora vamos a crear el certificado. Este certificado lo vamos a crear en este directorio, entonces para no confundirnos tenemos el directorio Apache 2 y ahí vemos que no hay nada todavía relacionado con los certificados. Entonces, pero para la creación sería sudo, esas opciones se pueden ver en la documentación de OpenSSL, de OpenSSL SERGE, podemos hacer un certificado de tipo X509 y sea nuevo, va a durar 365 días, se debe apuntar en algún lugar porque el certificado tiene un tiempo en el cual después de ese tiempo expira y debe renovarse. Y vamos a darle salida al archivo, etc. Seclarением. Si realizamos tapas WWE 3.2 de la web es la primera. Entonces ya por tener nosotros esta información, aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque estos datos son bastante importantes, entonces yo voy llegando con unos datos que tengo por ahí. Esta es la carta de presentación de la empresa en su sitio seguro.